Leíamos el comunicado hace un ratito que habían sacado ustedes desde la Secretaría que hablaban de una falla del sistema de transporte desde Yacyretá, que se produjo un corte de manera automática. Sí, correcto. Es decir, las centrales hidroeléctricas del litoral, tanto Yacyretá como Salto Grande, tienen un sistema de transporte en 500 kilovoltios, que lo opera a transener, empieza a transener, y ese sistema de 500 kilovoltios se utiliza además también, en este caso se venía utilizando para traer energía de Brasil, que estaba en vertimiento y que estaba entrando a la Argentina prácticamente de todo el mes, de todo el mes de este junio. Entonces ese sistema de transporte está utilizado con una capacidad muy alta y la transmisión es muy importante y lo que hubo es una falla en uno de los corredores, en una de las líneas que contone ese corredor. Ahí hay tres líneas principales que vienen de prácticamente mil kilómetros de cada una y lo que falló fue uno de los tramos, hay otro tramo que además estaba en mantenimiento y otro tramo que acompañó la falla, no sabemos bien, la verdad no sabemos bien por qué todavía, y eso se va a investigar después, y arrastró el sistema. Paradójicamente la demanda era muy baja en ese momento, del orden de 12.000 megavatios, entonces el sistema cuanto más baja es la demanda, más frágil es, la inercia del sistema es menor, con lo cual esa falla se produjo en el peor momento, aunque suene paradójico, en un momento de más carga hubiera afectado menos. Bienvenidos a un momento de estar en el peor momento. Gracias.